Al 500, no está, no está, porque estás viendo un domicilio, estás viendo a vecinos que están ayudando. Ahora voy a tratar de contactar a Alejandra. Esta casa es la principal afectada de seis casas, una al lado de la otra, por la voladura de un techo de la escuela que está acá enfrente, que ahora te va a mostrar Fabio, escuela técnica número 2 de Campana. Se voló el techo, literal, una estructura, voló, Esteban, de la vereda de enfrente hacia aquí y afectó a seis casas. Hace minutos nada más una grúa que estuvo trabajando durante cuatro a cinco horas, desde que llegamos cerca de las diez y media de la mañana, logró sacar la estructura, pero yo me quedo con esta imagen, ¿no? Creo que es una de las imágenes del día en la Argentina. Sin duda. Alejandra, ahora vamos a tratar de llamarla, Esteban, Alejandra era la dueña de esta casa. ¿Por qué te digo que era la dueña? Porque esto ya no existe más, Esteban. Vos fijate que quedó a cielo abierto, la estructura tiene peligro de derrumbe, los vecinos están como pueden, dándole una mano, destrozando el techo para que el terreno quede pelado. Hay gente del municipio que está trabajando desde muy temprano también. Yo creo que esto es impactante. Ahora voy a tratar de buscarla de nuevo, Alejandra, porque ahora está adentro con más familiares y vecinos. Lo que es perder todo, Esteban, esta familia perdió todo. La casa quedó totalmente destruida. Nosotros estuvimos trabajando más temprano desde adentro. Afectó, no solo, como ves, que no es más techo, sino que tiró las paredes de adentro. Una casa que tenía dos dormitorios, un baño, una cocina comedor, que era el fruto del esfuerzo de mucha gente. Y mirá acá al lado lo mismo, ¿no? Al lado, también estuvimos trabajando en la casa de Andrés. Por dentro, toda la cuadra no tiene luz, por supuesto, Esteban. Y muchos lo que están haciendo es tratar de tapar las tejas con unas bolsas. ¿Para qué? Porque hace un ratito, te comento, ahora estamos al aire, pero sí llueve. Sí, llueve, claro. Hace unos momentos, esto, bueno, sabés lo que era, Esteban. La pérdida te diría que es prácticamente total para todas estas casas. Entonces, reitero, esto es la zona de Campana, un poquito alejada del centro. Una zona de desastre, lamentablemente. Y creo que esta imagen que te dábamos recién es la más elocuente, ¿no? Mirá, voy a acercarme, a ver si lo puedo molestar a Andrés, que es el vecino de Alejandra. Sí, dale eso, quiero hablar con Andrés. Ah, perdóname, ya un minuto. Un minutito, ahí habló con Andrés. Ya voy a ir a hablar con Mercedes Nisi, que es una protagonista del día, que la adoramos. Ya voy a hablar con Mercedes Nisi, que nos está esperando en el otro móvil. Ah, qué facha metió el Ibares, discúlpeme, no lo había observado. Bien. Es con sobre todo, con la lluvia, claro. El inspector Gachet, un poroto al lado suyo. Bueno, vamos a ver. La moda trench. Bueno, mirá, mientras Fabio te muestra el trabajo de los vecinos, yo le voy a pedir a Andrés que se coloque los auriculares. Ahora te va a salvar Esteban Trebuch. Vamos a dialogar con el vecino, Alejandra, porque él también está afectado. Una viga entró en el baño, prácticamente se salvó de milagro. Bueno, Andrés, ahora te va a salvar Esteban y el equipo. Digo, ¿cómo está tu casa ahora? ¿Qué te dijeron? Estuvo una reunión mi mujer. Yo todavía no sé por qué le dijeron, porque, bueno, estamos todavía con el tema. Estuvieron poniendo la lona ahí arriba del techo para tapar los agujeros. Así que, no sé, más tarde vamos a ver a ver qué nos van a decir también. Andrés, ¿cómo te va? Esteban, podés salvar a Andrés. Sí, ¿qué haces, hermano? Primero te abrazo. Primero te abrazo ante esta tragedia que estás viviendo. ¿Cómo fue todo? Gracias. Gracias, pelado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, fue un viento repentino. Bueno, ya se veía que estaba refusilando mal acá, pero el viento fue de golpe y muy fuerte, muy fuerte. Fue un estruendo parecido a un rayo, muy fuerte. Y, bueno, ahí fue cuando fui para el lado de la pieza y vi el agujero ese arriba del techo. Después voy para el baño y tenía la viga incrustada ahí adentro. Sí, Andrés, ¿y la casa? Casi tocando el suelo. Ah, ¿y la casa la pudiste construir vos? ¿La compraste? Contame un poco. Es de mi mujer la casa. Es de ella. Yo con ella hace 10 años que estoy conviviendo acá. Bueno. ¿Y? La verdad... Aguita para ponerla. Con suerte, porque... Aguita para reconstruirla o no? No. ¿El municipio va a ayudar en algo? La verdad que acá le pasamos el CBU, bueno, que lo tiene mi mujer, se lo pasamos acá al periodista. Y, bueno, agradecerle... La verdad no sé cuánto dirá porque lo tiene mi mujer, pero agradecerle al periodista, a ustedes, a toda la gente que nos dio una mano, que nos está dando una mano. Yo no hice nada de igual, Andrés, más que escucharte. Es más que escucharte, Andrés, no hice nada. No, pero vos... No, no, yo no hice nada. No, está bien, pero son todos partes del mismo equipo. ¿Tenés laburo, Andrés? Sí, 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 yo trabajo como vigilador privado. Yo te venía siguiendo de crónica de hace rato, pelado. Andrés, Andrés, sí, esta noche, ¿dónde van a dormir? No, acá pudimos tapar los agujeros, sacar todas las cosas. Bueno, bueno, eso fue inmediatamente, porque no... Fue el viento, no, la lluvia fue después. Sí, claro, claro. Así que no dio tiempo para sacar, correr las cosas. Andrés, hermano, te mando un abrazo enorme, haceselo extensivo a tu mujer. No, no, gracias a vos, pelado. Y gracias a vos nuevamente, acá al periodista, a toda la gente, a toda la gente que nos dio una mano. Bueno, la verdad que hay que... No hay palabra, no hay palabra para agradecer. La verdad que... Abrazo, Andrés. Fue terrible, fue terrible el impacto. Dale, dale, gracias, pelado. Abrazo, Andrés, te pido los agricultores... A ver, ya mostramos un poco más el lugar. ¿Cómo le explico a nuestro amigo? Que no dice nada, siempre, absolutamente nada. Dice más que estamos visibilizando el tema. No más que ellos, pero bueno, es tremenda la catástrofe. ¿Cuántas casas son? ¿Seis? ¿Sabés por qué te digo, Esteban? Porque muchas veces son seis. Y ahora te vamos a mostrar una por una para que vos veas. Porque de ahí arriba de los techos sacaron una estructura. Vos imaginate el techo grande de una escuela. ¿Por qué nos agradecía Andrés, Esteban? Porque llegamos temprano. Y lo primero que hice, más allá de que somos un medio de comunicación y contar lo que pasa, muchas veces somos la llegada nacional. Y sabemos que con un alias, con un CBU, la gente es solidaria y puede dar una mano. Andrés estaba obviamente nervioso, compungido, pero está muy agradecido de que brindamos un alias al aire y hay mucha gente de todo el país que está colaborando. Con lo poquito que se pueda para que esta gente pueda volver a reconstruir su casa. Así que eso también hay que destacarlo porque hay gente solidaria en nuestro país. Pero vos venís, Fabio, mirá. Están los grupos de vecinos acá. En la calle, la cantidad de gente. Acá todavía hay restos de escombros. Esteban, vos fijate, mirá todo lo que estoy caminando para que vos tomes magnitud. Sí, sí. Yo todavía no puedo creer. Hasta acá llegó la estructura de un techo. No, media cuadra. Voló y afectó todas estas casas. ¿Sí? Hay gente todavía trabajando, hay vecinos. ¿Sí? Vos fijate, ¿no? Y acá, yo te cuento hace un rato lo que era la cantidad de chaperío que sacaron y destrucción que ha dejado... Sí, y además son construcciones... No existo, es un milagro, Esteban, que no hablemos de muertos acá. No, son construcciones muy bien consolidadas, digamos. No estamos hablando de un barrio de construcciones precarias. Son casas de Texas, ¿verdad? Sí, claro, son casas de Texas. Son casas, bien... Bueno, son casas, digamos. Porque yo siempre digo que lamentablemente en las villas hay hogares, pero no casas. Sí, hay hogares porque hay amor dentro de las mismas, pero no casas como Dios manda. ¿Sí? Bueno, y esto, evidentemente, esta situación meteorológica se ha llevado puesto, sí, seis viviendas que las ha destruido prácticamente por completo. Ya han querido, ahí vuelvo. Comandar un...